A partir de este momento comienza Marxianos Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar Va cargado de amargura que allá quedó su ventura en la playa de Barcimo frente al mar Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar y cuántas veces te grito Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar Ponme a la grupa contigo caballero del honor Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo y llévame a ser contigo contigo, pastor Por la manche gallanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Ha cargado de amargura Ha vencido el caballero de retorno a su lugar Muy buenas tardes, amable audiencia de esto que hemos denominado marcianos Muchas gracias, Leonardo Pereira comandante de la nave galáctica por este descenso y aterrizaje perfecto en las ondas de La Imprescindible Muy buenas tardes, señor Alfredo Muy buenas tardes a toda la audiencia ¿Cómo andan? La pila cargada, picado por los mosquitos Corriendo delante de los mosquitos Perseguido por el dengue Los mosquitos los tengo dominados Doctor Daniel Vanina tiene dominado a los mosquitos ¿Qué es lo que usted no logra dominar? No, lo demás Su séptito, ímpetu juvenil es como ser de un revolucionario Alguien que decía que no descansa Yo puedo bancar cualquier cosa menos una tentación Invitado de lujo de la jornada el señor Alexis Capobianco ¿Cómo estás, Alexis? Bueno, mucho gusto Andamos bien, acabo yendo los mosquitos también ¿Nos permitís el tuteo? Sí, claro que sí Sos mucho más joven que nosotros Nos descendes el promedio de la edad Sí, sí Totalmente Bueno, Alexis te hemos convocado sobre el material que hemos recogido del chasque algunas hipótesis sobre el progresismo latinoamericano y sus límites Te queríamos haber enviado pero no lo hicimos porque en el programa anterior justamente ya hicimos un avance con Daniel, con Alfredo sobre este tema pero llegamos prácticamente a la primera parte después yo qué sé no sé, Daniel y Alfredo yo por lo menos he continuado es un material que una vez que lo editás yo creo que tu intención no fue hacer un artículo cuando lanzaste estas reflexiones porque esto terminó siendo una suerte de ensayo Bueno, en realidad originalmente salió en una página en la cual tiene su sede en Argentina pero que tiene colaboradores de México de Chile de España que es, bueno Caleuche que tiene su sede en Argentina pero bueno tiene colaboradores y que tiene una revista que es trimestral aunque ahora, bueno posiblemente se transforme en bianual porque bueno todo este este trabajo ustedes lo saben ¿no? es un trabajo militante lleva su esfuerzo y no es sencillo y ahí en esa revista Corsario Rojo lo que se apunta más que nada es a ensayos ensayos desde una perspectiva bueno marxista socialista ¿no? con bueno diversidad de visiones no es una revista homogénea pero bueno se apunta a realizar esos ensayos y después bueno los compañeros de Chas que me preguntaron si lo podían compartir y bueno por supuesto que sí ¿no? la idea es que se difunda y que pueda aportar algo a la reflexión y al debate este Marcianos con X que lanzamos al aire hace tres años ya atrás con Daniel Vanina tenía como intención medular digamos ir al rescate en tiempos difíciles para lo mismo de categorías y conceptos de carácter marxista por supuesto dado que los mismos tal cual lo tocas tú en este material habían como desaparecido del lenguaje de la política y de las organizaciones que a las cuales hemos pertenecido ya no estamos en las mismas porque evidentemente tenemos serias disonancias justamente con esto que tú tratás ¿no? el progresismo en cuanto tiene agotados sus límites para aquellos que todavía siguen pensando en la posibilidad este como nosotros los aquí presentes de la revolución de etapa socialista de pasaje a una sociedad comunista tan idealizada por Carlos Marx y y tan digamos potenciada y sustentada desde mucha cuestión argumental de parte de Marx de parte de Federico Engels y luego de sus continuadores este Daniel también en el marco de esta situación ha editado un libro donde hace varios planteos conceptuales acerca de este comunismo siglo XXI o siglo XXII por supuesto que él se anima a a bueno a imprimirle a este material una suerte de nuevas categorías nueva una nueva conceptualidad del quehacer revolucionario para llegar realmente a este tipo de sociedad tú Daniel me decías que querías hacer algunas apreciaciones o nos vamos directamente a Alexis bien entonces Alexis te digo ya más o menos tomamos la primera parte pero evidentemente tu tu material tan abarcativo yo diría que también instalado porque veo que a toda esa mirada sobre política ideología lo cultural el tema del poder que lo desarrollaba bastante este Alfredo eh la audición pasada Tomás lo cultural Tomás lo económico lo económico una cantidad de cosas por las cuales vas este caracterizando las situaciones por las cuales no solamente atravesó este el progresismo en el Uruguay sino que lo haces más abarcativo en América Latina sos muy respetuoso de decir bueno esto en Uruguay sé cómo se procesó y todo lo demás en otros países no la tengo tan clara y bueno y eso lo dejas pero donde la tenés clara bueno la afirmás y la consideras eh nosotros evidentemente en una hora de programa que tenemos eh eh los ejes que tú Tomás y te lo estás acá no los vamos a poder ver todos tú tenés ya una forma de hacer la presentación de todo este trabajo digamos un poquito más comprimido y más sintetizado y bueno puedo intentar en realidad lo que me pregunto o la pregunta que me hago es bueno qué es el progresismo y si el progresismo es viable o cómo se entiende el progresismo hoy y si ese progresismo es viable ¿no? bueno el progresismo básicamente creo que lo que nos referimos en general o lo que se refiere en general en el campo en el campo de la política cuando hablamos de progresismo es a toda una corriente política que va del centro a la centro izquierda que bueno apunta a cambios a transformaciones dentro del marco capitalista ¿no? intenta o tiene la intención de bueno hacer un capitalismo más humano tal vez hay algunos que sigan hablando bueno de socialismo pero bueno no lo ven como posible hoy cierta forma creo que hay cierto retorno en algunas corrientes políticas bueno la vieja tesis de Kauz que hay que esperar el desarrollo de la fuerza productiva y en algún lejano futuro que no va a tener que ver con la acción voluntaria de los seres humanos bueno se darán las condiciones para bueno una nueva sociedad pero lo que plantean básicamente creo la mayoría de los progresistas y en algunos casos en algunos países es más claro en Argentina es muy claro el kitchenerismo bueno hizo algunas reformas importantes el peronismo pero el progresismo Argentina plantea bueno un capitalismo más humano ese es su horizonte no no es otro y si bien puede haber sectores que acompañen ese proceso que tienen otro horizonte bueno lo hegemónico es eso en cierta forma creo que el progresismo comparte aunque sea inconscientemente la tesis del fin de la historia que fue muy mal entendida en general Fukuyama que es lo que dice bueno hemos llegado al fin de la historia eso que quiere decir bueno el horizonte último de la humanidad es la economía de mercado y la democracia de carácter representativo dentro de ese marco se puede ser más intervencionista estar a favor de una redistribución de los recursos más igualitaria o no y ser más liberal pero bueno ese es el marco insuperable de la humanidad si uno habla con los progresistas en general ellos rechazan la tesis del fin de la historia pero inconscientemente la aceptan ellos inconscientemente o el progresismo en general lo que acepta es el fin de la historia de que bueno hay un mercado hay una institución que es el mercado económica que es insuperable y una institución política la democracia representativa que es insuperable capaz que están a favor de cierta participación limitada o bueno otras formas un poco más profunda de democracia pero dentro de ese marco general después me pregunto si es viable o no y bueno la respuesta es si en cierto sentido y no en otro sentido si nos preguntamos en función de sus objetivos que son la idea de un capitalismo desarrollado como estaba planteado en la campaña cual fue la del 2014 o 2019 no me acuerdo bien 2014 un país de primera el horizonte es el capitalismo desarrollado es más ahí no lo cito directamente pero bueno había documentos de la oficina de planeamiento presupuesto que planteaban en función de los niveles de crecimiento de aquella primera década que fue el mundo de las commodities que en 2030 podíamos llegar a ser uno de los países del primer mundo en cuanto a crecimiento económico o sea esa era la aspiración un país capitalista desarrollado bueno ahí lo que intentó fundamentar que esto históricamente bueno siempre la izquierda lo vio como inviable ya desde Mariate y mucho más después autores como que fueron muy críticos del desarrollismo no hay que olvidarlo Anismendi bueno Vivian Trías todos los grandes teóricos y dirigentes por la historia de la izquierda bueno fueron enemigos del desarrollismo lo veían como utópico lo definían así bueno si uno se pone a investigar bueno cuál fue el único país después de la posguerra que logró ciertos niveles de desarrollo Corea del Sur ¿no? todo el resto de lo que llamamos el tercer mundo que se le dice ahora el sur global etcétera etcétera bueno no pudo transformarse en países capitalistas desarrollados se dio lo que planteaba Mariate llegamos tarde ya está se consolidó una división internacional del trabajo con su desarrollo desigual incombinado y bueno hay países que le toca una situación periférica y a otros le toca una situación bueno de países capitalistas centrales explotadores de las economías periféricas ¿no? y no hay posibilidad de un desarrollo capitalista Corea ¿por qué lo logró? bueno Corea lo logró porque estaban en una situación geopolítica especial y ahí digámoslo así bueno Estados Unidos y las grandes potencias occidentales lo autorizaron ese desarrollo ahora ese desarrollo cosa que por lo general no se tiene en cuenta fue con una fuerte intervención del Estado en la economía y con reforma agraria ¿no? no se perpetuaron esas estructuras latifundistas que hay en América Latina que son bueno de las más grandes del mundo los latifundes acá no existen en otros lugares esas dos cuestiones se dieron en Corea del Sur intervención fuerte del Estado y reforma agraria bien pero me parece que hay otro país que es China ¿no? bueno China yo quiero claro quería dejarlo de lado porque ahí está toda la discusión de si China siguió un camino socialista capitalista ahí hay en ese mismo periodo estamos hablando ¿no? sí ahí hay por lo menos creo que tres visiones ¿no? uno que dice bueno China es capitalista es un capitalismo Estado otra visión que creo que está representada por Claudio Katz y otros que bueno hay una situación de disputa entre diferentes facciones de partido y hay otra visión que bueno sostiene que bueno John Ross y acá bueno hay un compañero que ustedes conocen muy bien que es Aldo Scarpa que bueno fundamentan que es una transición socialista o sea por eso lo quería dejar un poco de lado igualmente en China sea cual sea la hipótesis discúlpame Alexis además justamente en la posguerra cuando se habla de esto de Corea digamos la revolución china es en el 49 o sea que recién estaba arrancando este y igualmente en todos los casos hay reforma agraria y una fuerte intervención del Estado bien la presencia en la economía un Estado que no se dedica solo a crear las condiciones para que la empresa privada bueno haga lo que hacen las empresas privadas sino que dirige la economía con una rigidez no tan grande como podía haber en la planificación socialista que bueno tenía sus virtudes pero también tenía sus rigideces complicadas y bueno el progresismo en ese sentido yo creo que sus objetivos no son viables no es viable tampoco lo de una democracia consolidada ¿por qué? porque bueno mientras no ponen en cuestión esas estructuras más profundas como son las del latifundio es difícil que haya una democracia consolidada si vamos a toda la historia de América Latina bueno después del fin del siglo XIX que por lo general los historiadores lo conocen como el periodo oligárquico porque hablar de democracia en el siglo XIX en América Latina es hablar de algo que no existía bueno y que en algunos lugares llega hasta más avanzado el siglo XX otros como Uruguay bueno es donde la democracia se instala primero bueno pero después ¿qué sucedió? la democracia en América Latina es como dice un historiador argentino ha sido bueno muy frágil ¿y quiénes han sido los principales impulsores bueno de los golpes de Estado? bueno toda una constelación de poder oligárquico en el cual bueno las grandes oligarquías latifundistas tienen un rol central ¿no? con bueno alianzas y toda una constelación de poder que incluye a los aparatos militares a los aparatos judiciales y otros que bueno hay determinadas bases estructurales que bueno limitan la democracia y de lo cual eran muy conscientes bueno Arismendi bueno y Antria en la izquierda aquel entonces hablaba de revolución democrática y no tomaban la reforma agraria como una medida económica no la tomaban como una medida política para consolidar la democracia es necesario acabar con el latifunde si vamos al Uruguay quien fue uno de los principales impulsores de los golpes de estado bueno la federación rural en el 33 en el 73 nos olvidamos que a veces bueno Bordaberri era uno de los dirigentes ahí también del ruralismo ¿no? si había sido presidente de la asociación rural y además le decía no es lo mismo que el latifundio ¿no? ¿cómo? el agronegocio cambió al latifundio y bueno yo creo que tiene un carácter ahí más capitalista ¿no? y hubo un desarrollo capitalista latifundio este es todo un tema complejo ¿no? pero sí hay continuidades y también bueno transformaciones pero la gran propiedad de la tierra sigue siendo un tema central capaz que bueno como se pensó la reforma agraria en los 60 no no sea del todo viable hoy o no sea viable en todos sus alcances pero capaz que es necesario pensar cómo se hace una reforma agraria hoy y cómo hacemos que bueno transformamos esas estructuras agrarias que de hecho lo que hacen es bueno captar gran parte de la plusvalía ¿no? y esa plusvalía bueno no se reinvierte en el desarrollo del país sino que bueno va para consumo suntuario de los dueños de las grandes extensiones de tierra o va para el exterior directamente a través de banco ahí hay estudios muy interesantes que fueron publicados en el hemisferio izquierdo de cómo bueno hay empresarios capitalistas que son terratenientes hay terratenientes sigue habiendo nada más que lo único que hacen es rentar la tierra y vivir de eso y también hay muchos capitalistas que son arrendatarios cuando el movimiento Un Solo Uruguay bueno no se puso en cuestión eso que gran parte de la baja rentabilidad que tienen algunos arrendatarios es precisamente que tienen que pagar el arrendamiento de la tierra pero ese es un tema que me parece que es bueno importante y que no se ha tratado es más se ha reprimido en cierta forma ¿no? es como de algo que no se habla cuando estuvo el tema este en vilo de Un Solo Uruguay se podía haber planteado hubo condiciones políticas para eso pero bueno no se hizo este y bueno entonces la pregunta es eso ¿es viable? bueno el desarrollo capitalista una democracia consolidada en América Latina creo que mientras no se hagan determinadas transformaciones estructurales como planteaba la izquierda en los 60 bueno no es viable ¿es viable un país que salga de la crisis? bueno algunos pensaban que sí y habían dicho bueno la idea de la izquierda de los 60 de la crisis estructural quedó refutada ¿no? porque bueno hemos logrado grandes niveles de crecimiento de estabilidad etcétera etcétera bueno cayeron los grandes niveles de exportación permitido por los precios de los commodities cayeron los gobiernos progresistas y ahí nos dimos cuenta que muchas cosas que estaban resueltas estaban pendiendo un hilo acá tal vez no se ha manifestado tan agudamente como en la Argentina pero también ese optimismo que había en toda la región a comienzos de la década del 10 bueno se transformó poco a poco en pesimismo y demostró que bueno los problemas más profundos no se resolvieron y en algunos países se está expresando muy violentamente esa crisis estructural profunda acá tal vez en el Uruguay por determinadas cuestiones políticas históricas no haya tenido una expresión tan profunda por ahora no sé si hay 5 años más de gobierno de derecha que pasará pero podemos ver lo que está pasando en la Argentina podemos ver lo que está pasando en Ecuador que hay una crisis profundísima y bueno entonces en ese sentido creo que no es viable ahora desde el punto de vista electoral es viable y bueno yo creo que sí ¿por qué? porque claro asumen gobiernos de derecha neoliberal ortodoxa o el gobierno de derecha como Emilei que es neoliberal cuasi religiosa fanática claro y hacen unos destrozos tan impresionantes que después cualquier medida mínimamente progresista o cualquier campaña que mínimamente proponga recomponer esos derechos que fueron bueno asaltados y destruidos bueno permite cierta acumulación de poder acumulación de fuerzas y permite que bueno vuelvan los gobiernos progresistas pero claro estamos en un círculo porque después los gobiernos progresistas tienen sus límites no satisfacen las expectativas de quienes los votaron y ahí la derecha con la alianza de los medios que los medios siguen respondiendo en general bueno a la derecha más clásica por decirlo de alguna forma bueno retornan como retornaron por ejemplo bueno en el caso de Argentina creo que el caso de Argentina en ese sentido es paradigmático porque el gobierno de Alberto Fernández tanto gente izquierda como gente peronista más progresista más crítica dice bueno no hizo nada fue una gran desilusión que bueno lo que hizo fue alimentar lo que alimentó que fue bueno Milley que tuvo cierta astucia y cierto apoyo fuerte de los medios por lo menos en un momento y bueno logró crear bueno otro sentido común entonces en ese sentido en el sentido electoral creo que es viable ahora si nos preguntamos por los objetivos del progresismo un capitalismo desarrollado y una democracia consolidada un welfare state un estado de bienestar al estilo europeo creo que no y creo que no además porque ya no es ni viable para los mismos países europeos el welfare state así que menos lo va a hacer para acá ¿no? ya está en caída y bueno después lo que y para los propios norteamericanos tal vez tampoco sí en norteamérica lo que dicen es que nunca hubo un estado de bienestar consolidado ¿no? fue mucho más limitado Estados Unidos tenía políticas mucho menos benignas hacia la clase trabajadora que lo que pudo haber tenido Europa y bueno después lo que hago es una emisión clásica que hacía Engel bueno Marx los clásicos en economía política ideología y trato de ver en esos tres ámbitos que si qué es lo que se hizo qué no cuáles fueron los límites y me baso más que nada bueno lo que planteaba es clásicamente la izquierda acá bueno me parece pertinente también traer en este tipo de análisis a una autora como bueno Nancy Fraser que me parece la pensadora muy interesante la citás reiteradamente a lo largo del material claro ella analiza el tipo de políticas que hace el partido demócrata en Estados Unidos claro porque lo que se toma acá no son las políticas la social democrática clásica del 60 sería buenísimo un sistema de salud universal y estatal como hubo en Inglaterra o ese tipo de políticas o políticas de impuesto a la renta que realmente graban a los que tienen más ¿no? y a los y al gran capital pero no no fueron esas políticas las políticas se aplicaron son más bien lo que algunos llamaron socioliberalismo o muchas de esas políticas o políticas muy inspiradas por el partido demócrata que en síntesis podemos decir que en vez de apuntar a cambios profundos estructurales apuntan según Nancy Fraser a resignación superficial de recursos que no ponen en cuestión bueno las estructuras que producen las desigualdades y que a su vez generan y eso lo podemos ver malestar ¿por qué? porque como en general no se graba el gran capital se graba sectores de la clase trabajadora y capas medias bueno ¿qué es lo que sucede? los subsidios hacia los que están en peor situación por lo general salen de esos sectores y la derecha es inteligente aprovecha eso y va a decir ah esto lo sacan a los que trabajan para darle a los que no trabajan claro nunca va a hablar de las exoneraciones fiscales que hay para el gran capital y otras cuestiones pero qué lindante está el progresismo con ser mentiroso con esa cuestión porque dicen dentro de los cambios estructurales que hubo estuvo la revolución impositiva es pavoroso ¿no? eso lo dice el señor Ferreri ¿no? Pablo Ferreri yo recuerdo a Lorenzo allá por el creo que fue por el 2006 dando una conferencia diciendo bueno esto es algo provisorio porque claro nosotros veníamos con otra idea de impuesto a la renta que era muy diferente que era la de 5 años antes que era un impuesto a la renta bueno mucho más parecido a los impuestos a la renta que aplicaba la socialdemocracia sueca y bueno y Noruega en la década del 60 70 que grababa el gran capital esto era una mezcla entre el impuesto a la renta y el impuesto a los sueldos y Lorenzo recuerdo diciendo que bueno esto era algo provisorio que esto era como un primer paso pero que esto se iba a modificar pues recuerdo algún congreso del FAA que bueno se sacó como resolución no cobrar abajo aflojar en el medio y apuntar arriba y bueno no fue lo que se hizo es más lo que se hizo la mira telescópica funcionó mal después funcionó al revés una sola cosita respecto a esto en realidad en el último gobierno del FAA se aumentó hacia los sectores medios se aumentó la franja que graba sectores medios se aumentó el fondo de solidaridad que nos habían dicho que ese tipo de impuestos tasas iba a sacar en un principio porque iba a haber un sistema mucho más unificado racional bueno no salió y hay algo muy interesante que dijo Oscar Bottinelli que no es ningún bueno revolucionario que al FAA en el 2019 le faltó un análisis de clase ¿por qué? porque a esos sectores que grabó que fueron sectores medios le quitaron respaldo y cuando hablamos de sectores medios no estamos hablando de pequeños propietarios muchas veces estamos hablando de trabajadores asalariados que tienen cierta formación lo que llamamos trabajadores especializados que son explotados también y que son explotados por sus patrones por el Estado y también bueno muchas veces por un sistema inmobiliario que también funciona como otro gran captador de plusvalía que es algo de lo cual hablaba Marx en el Capital pero que nos hemos olvidado pero trabajadores que inclusive dentro de las asimetrías que hay dentro de la clase trabajadora estaban más arriba y entonces cuando Fernando Pereira decía que los gobiernos del FA habían sido y los de Tabaré Vázquez fundamentalmente verdaderos gobiernos revolucionarios no sé cómo son las categorías revolucionarias para Fernando Pereira las estamos viendo pero él planteaba que con la recuperación del 60% del poder adquisitivo evidentemente este era uno de los o sea medía a un revolucionario en función del reformismo económico que se podía producir adentro de la sociedad pero además ni siquiera hablaba porque este es el momento en que entre ese millón y medio de trabajadores activos que tenemos en el Uruguay 500.000 ganan por debajo de los 25.000 pesos entonces cuál ha sido la transformación económica en el bolsillo hay si sin lugar a dudas rascas la leche y encontrás una nata de clase trabajadora que con lo asimétrico que son los salarios evidentemente un 60% de recuperación hay en salarios que rinde hay en otros que les permite comer un poco mejor nada más este Alexis pasamos a al doctor Daniel Vanina ah ya estamos en las 19 y 30 discúlpeme que ni siquiera lo estaba mirando este me cautivó la 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 verba de de Alexis este capo bianco a usted a usted también bueno nos vamos una pausa regresamos a la tarde noche de este 26 de marzo conmemoración saluda a los compañeros del movimiento 26 de marzo que hoy están cumpliendo su 53 aniversario y saludo por supuesto a lo que fue este el primer acto político acá en frente nomás en la en la planada municipal recuerdo recuerdo que yo era un joven suelo de 16 años por aquel entonces yo tenía un poco más usted tenía un poco un poquitito más este Alfredo andaba como yo y este y creo que Alexis andaba jugando a la bolita en el barrio o algo por el estilo 71 todavía no nacía todavía no nacía pero esto era un nonato un nonato un disparate biológico este doctor Daniel Vanina adelante bueno no sé por dónde empezar ¿no? yo siempre tengo la tentación de 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 analizar la socialdemocracia uruguaya o de toda América Latina yo creo que todo la todo el progresismo y socialdemocracia es sinónimo para mí de repente para otro no este pero hay tres documentos en en la historia reciente del de de los 90 porque en los 90 pasó una cosa atroz impresionante que yo con esa atrocidad que pasó entiendo entiendo a los que se descorazonaron y dijeron bueno no se puede no se puede que que cayó el socialismo real entonces hasta hasta me parece más más explical más normal entre comillas los que se decepcionaron definitivamente y se fueron al diablo este pero hay compañeros que siguen planteando lo mismo que planteábamos en el 60 y es difícil de entender por qué porque algo pasó este ahora los que los que definitivamente dijeron esto no no se puede inclusive yo tengo una ironía que dice la tesis 11 al revés la tesis 11 que dice lo que se trata es de cambiarlo ¿no? yo digo la tesis 11 al revés dice siempre quisimos cambiar el capitalismo no se puede lo que hay que hacer es ayudarlo modificarlo lo que decías tú como la gente Mujica decía en los dichos de Mujica de Mujica la verdad por el 9 decía un capitalismo como la gente este capitalismo serio y responsable de rostro humano de rostro humano este y la hay tres documentos que es uno el ocaso y la esperanza que es en la interna del partido es el ejecutivo del partido aquel ejecutivo con como es con con Jaime a la cabeza que elabora un informe extenso muchos decían entre ellos yo también de que eso no era escrito por 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 Jaime eso tenía la mano de Valenti la mano de este Álvaro Rico este que aprueba el comité central y es el informe que va a ser estudiado por el congreso del partido hay en el 91 hay un estudio 109 que hay un artículo de Álvaro Rico que es para la interna comunista en donde él plantea las ideas socialdemócratas negro sobre blanco perfectamente entendible hay un tercer documento que es de fácil acceso el ocaso de la esperanza cuesta mucho encontrarlo lo que hay es un refrito que escribió Jaime allá por el 94 95 por las cosas que dice pero no es el original el original es el 90 que fue el daño del congreso tengo idea que está editado como libro no Daniel si se puede acceder en las redes googleando y el tercer documento es el documento de los 24 en donde ahí está para el FA en la forma más light pero dice más o menos lo mismo que el de Álvaro Rico en donde todo el mundo cambió el mundo hay que allornarlo no podemos seguir diciendo lo mismo y este entonces ¿dónde desciende eso? y desciende en el Frente Amplio y desciende en el PICNT yo me equivoqué de medio a medio porque yo en el partido defendía muerte estaba en la dirección del partido en ese momento defendía muerte la incorporación del encuentro progresista y nueva mayoría y todo eso porque razonaba con Lenin que decía cuando cuando muchos se preocupaban de que estaba ingresando gente al partido obrero socialdemócrata ruso y al partido bolcheví que estaban ingresando gente nueva gente que no tenía experiencia que no tenía nada él decía no hay problema si nosotros tenemos razón nosotros lo vamos a convencer a los compañeros yo razonando de la misma forma me equivoqué porque yo creo que a partir del 90 91 para acá la socialdemocracia domina mayoritariamente el Frente Amplio este y bueno y ese es el ahora Daniel si si estaban desde dentro del Frente Amplio haciendo una cuestión de flexibilizar el el programa los principios hasta la cuestión organizativa de la de la propia organización digamos que la entrada de estos sectores era inevitable sí sí claro había que votarlos desde dentro seguramente hay un texto que es muy interesante no sé si se consigue con facilidad que es el CEDUR en el año 84 hace un estudio del Uruguay y el 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 economista jefe ahí que que hace el resumen final es Astori y Astori en el 84 tiene una una visión este revolucionaria y socialista sin usar categorías socialistas sin decir que es el socialismo pero por ejemplo la unidad de América no tiene que empezar por la por el comercio tiene que ser por la producción tiene que ser una unidad bancaria para tener plata para poder y tecnológica porque ningún país en soledad puede superar la dependencia que es la palabrita que no quieren usar porque dependencia indica imposibilidad de hacer cosas que no sean dependientes entonces yo siempre sostengo que el el único país que le ganó a la dependencia es China le ganó la dependencia podemos discutir yo creo que China es un país capitalista imperialista en este momento este desde Tenziopin cuando dijo enriquezcanse como consigna este después del del de que Mado hiciera la la revolución cultural disparate terrible teórico y práctico de la revolución cultural me parece insólito este y que pasa la novedad ahora que es es que ya no hay Fondo Monetario Internacional la ahora hay deuda soberana yo digo que adquirir deuda emitir deuda soberana porque la emitís vos emitir deuda es casi lo mismo que firmar una carta de intención con el fondo porque te obliga montones de cosas te obliga la IED después que incorporaste la IED como única forma de incorporar capital a tu producción estás perdido no tiene solución no tiene solución porque la única solución es usar la plusvalía de los uruguayos que generan los uruguayos y que se la lleva el gran capital y se la lleva el pequeño capital también hay no sé cuántos miles de millones de dólares de uruguayos en el exterior veintipico de mil creo si no me equivoco este entonces el fracaso de la socialdemocracia es inevitable y el fracaso de la derecha también entonces vamos de un fracaso en fracaso si vamos de fracaso en fracaso y no hay otra porque la única solución muy difícil es el anticapitalismo ya no alcanza con el antiimperialismo el antiimperialismo ya fue en qué sentido en que si no me restrinjo a ser antiimperialista el mundo ahora es capitalismo neoliberal globalizado es todo uno el mundo entonces tengo que cuestionar al capitalismo cuestionar al capitalismo y se puede hacer sí sí se puede hacer al principio y ese es el planteo que yo hago siempre con el libro y con cosas es cuestionando las ideas entonces yo le cuestiono la propiedad privada sobre todo la tierra toda la tierra que está en manos de alguien es robo porque la tierra estuvo girando miles y miles de años no era de nadie y sigue siendo de nadie y el que se apropia de algo aunque sea un pueblo primitivo no es dueño tampoco ni tampoco y menor los burgueses este y el y también toda la economía toda la economía que quiere decir si la sociedad es anónima el secreto bancario los offshore hay que cuestionarlo podemos hacer algo aparte de cuestionarlo no sé pero lo cuestiono empiezo por cuestionarlo y lo empiezo a decir porque un instrumento que tenemos que incorporar este lo que pretendemos hacer anticapitalismo es la parresía es decir la verdad la verdad desnuda y para adelante ah seguro ahí está Alfredo Rivera muy cortito porque me interesaría una un final de Alexis sobre algunos temas que me parece que están quedaron ahí temblando más allá de que en alguna cosa puedo discrepar con el compañero Vanina pero creo que sería para conversar en otra oportunidad este pero ya que tenemos la suerte de tener al profesor Alexis Capobianco acá este con un trabajo que me parece que es como varios trabajos de él que son brillantes hablando de la socialdemocracia hablando del progresismo este porque en determinado momento de su nota de su trabajo hace que bueno que el progresismo sirve para lograr algunos avances de mejoras en la sociedad pero al mismo tiempo no van a las causas de los problemas y bueno en todo ese lenguaje que hoy en día que nos han impreso donde ya como bien decía Vanina ahora es deuda soberana no es más deuda externa pero tampoco es pobreza ahora es sectores vulnerables nos han cambiado el lenguaje para también cambiar de alguna manera las categorías y me parece que una de las cosas que hay que recuperar son las categorías justamente y en este sentido creo que el trabajo de Capobianco viene por ahí recuperando las categorías también recuperamos el norte de alguna manera porque se tocan muchos temas acá se ha hablado por ejemplo del neoliberalismo del capitalismo salvaje del capitalismo con cara humana etcétera etcétera y el capitalismo en definitiva con el actual progresismo con el progresismo se repite en una historia que en la humanidad se le ha dado ya en otros momentos de la historia ya en el siglo XX en varios periodos se dio este fenómeno del progresismo me podría remitir a uno y seguramente no es exacto pero hay uno que fue la República de Weimar así terminó con el ascenso del fascismo pero muchas veces se hace la broma capitalismo salvaje y algunos veteranos preguntan ¿cuál es el otro? ¿existe otro? porque en definitiva el progresismo se está mutando rápidamente a lo que acá se insinuaba una especie de partido demócrata a estilo norteamericano con otro bloque tipo partido republicano y es como una especie de cuestión que se va dando también en la sociedad uruguaya y en la sociedad latinoamericana y el fracaso que ha tenido este progresismo y para finalizar me gustaría porque esto reafirma el fracaso de la teoría de la alternancia en el poder que tanto se pregonó por parte del progresismo porque que yo sepa capitalismo bueno capitalismo malo en definitiva son dos caras de la misma moneda y son las dos caras del mismo problema que ocasiona todo lo demás y finalmente las políticas de contención cuando se habla de mejoras el progresismo trae las mejoras para determinados sectores sociales políticas sociales etcétera que en definitiva están entendidas por los organismos internacionales de crédito y etcétera como políticas de contención porque las utilizan de contención no para cambiar la sociedad sino para seguir desarrollado el modelo de carácter capitalista y de extracción de plusvalía entonces me gustaría que Alexis dijera algo más sobre este tema de repente sobre qué caminos se vislumbran para romper con esta cuestión bueno hay algo que dijo Fray Beto algo que hizo y algo que dijo primero él renunció él al principio fue el encargado del plan FOMES 0 pero después renunció y dijo por qué renunció renunció porque no se estaba haciendo un plan para temporario para solucionar los temas más urgentes mientras se transformaba la sociedad se está haciendo un plan o se lo transformó en un plan de carácter asistencialista para mantener una relación clientelar eso dijo él que bueno sabemos que Fray Beto más allá de esas críticas siguió siendo el partido de los trabajadores apoyó a Lula pero creo que es algo bueno muy interesante segundo lugar dijo cuando cayó cuando se dio el golpe de estado técnico contra Dilma Rousseff y bueno o después cuando tuvo bueno gran apoyo popular Bolsonaro que bueno no bastaba con darle de comer a los pobres había que darle de comer y explicarle por qué antes no comía bueno yo creo que ahí hay dos cosas centrales en primer lugar creo que claro el progresismo ha renunciado a la lucha ideológica ¿por qué? porque también ha renunciado bueno a la lucha contra el capitalismo ¿no? yo estoy de acuerdo con lo que dice Vanina hoy por hoy es más urgente el anticapitalismo que hace 40, 50 años capaz que hace 40, 50 años bueno era viable una sociedad no capitalista entre comillas o era más viable que ahora pero ahora estamos no solo ante límites sociales sino bueno cada vez más ante límites naturales que son realmente preocupantes tal vez no desaparezca la humanidad pero tal vez no hay que empezar como imposible y que en un futuro por bueno determinadas catástrofes ecológicas lleven a grandes hambrunas pero no hablamos de algunos millones de muertos por hambre sino tal vez de mucho más y bueno y otras situaciones capaz que es más compleja en realidad el grado de explotación es más profundo que nunca y bueno se insiste con estas políticas pero no se cuestiona el capitalismo o sea están dadas las condiciones objetivas y ha habido estallidos revolucionarios en América Latina lo que no había es revoluciones porque faltaban fuerzas revolucionarias pero las condiciones subjetivas están lo que se llamaba están muy atrasadas entonces claro al no haber una izquierda anticapitalista no se ve como una necesidad lo que planteaba Balina hacer la lucha ideológica anticapitalista porque como dice decía Daniel la propiedad privada que es aceptada en nuestra constitución como algo sagrado bueno es una institución histórica producto de qué de bueno que algunos impusieron a la fuerza la propiedad privada después eso se transformó en lo legal hay que leer el último capítulo cómo surge la gran propiedad privada bueno con la expropiación masiva de los campesinos y su expulsión violenta para que se transformen en trabajadores asalariados con el robo el robo la expropiación acá cómo surge bueno con el exterminio de la mayoría de los charrúas y con la expropiación violenta por parte de los que después se transformaron en latifundistas del campo hay un estudio interesante sobre historia de la propiedad privada en uruguay y bueno hasta fines del siglo XIX dice ese libro el 80% de las tierras en uruguay era terreno fiscal o sea que en esos últimos años en el siglo XIX comienzo el XX cuando se forma la federación rural bueno la tierra se expropiaba por este por bueno lo que se transformará después en la clase terrateniente porque no lo era hasta entonces o sería tendría otros territorios ahí tuvo un papel fundamental bueno el alambramiento de los campos y los gobiernos militares y gobiernos que tenían más allá de que fueran electos tenían un carácter oligárquico entonces esa cuestión me parece fundamental desnaturalizar desnaturalizar lo que aparece como algo natural y esa desnaturalización también es fundamental para evitar otra cuestión que sucede que es la fatalización del capitalismo claro se lo ve como un destino fatal inevitable y no se puede hacer nada y uno habla con los compañeros y dice ah no pero no se puede hacer nada si yo apuntaría nadie dice que sea difícil porque esas otras cosas te dicen ah no es fácil bueno si no es fácil pero si ni siquiera lo propones perdón no es una receta es una construcción Alexis no es una receta es una construcción una construcción si si una sociedad distinta al capitalismo y bueno yo creo que es una si una construcción histórica para la cual bueno no hay recetas y uno puede tener o basarse en la experiencia histórica pero creo que fue un gran error adoptar recetas exacto y eso fue lo que llevó creo que el socialismo es más que nada bueno experimentación o es en gran medida experimentación claro pero hay hay etapas tú hablabas hoy porque este análisis responde no solamente al progresismo aplicado en el Uruguay sino que al progresismo latinoamericano y sus límites yo creo que de todas maneras igual hay que establecer una diferenciación de cómo se posicionan país por país y cómo avanzan las condiciones objetivas y sociales en cada uno de los países y cómo hay organizaciones que en definitiva van elaborando planes porque evidentemente las 30 medidas de emergencia y el programa del del este del Frente Amplio en el 71 posicionan a una fuerza de nuevo tipo dentro de la realidad uruguaya que no era la misma manera que se estaba posicionando en Chile que se estaba posicionando en la Argentina donde tú hoy mismo describías que jamás el progresismo argentino se planteó una ruptura con el sistema capitalista pero evidentemente el programa heredado del Frente Amplio que era heredado del Congreso del Pueblo que había permitido realizado la central única de trabajadores que se había conjugado y consustanciado en este mismo periodo la unidad y la organización de los trabajadores y la confluencia de las fuerzas de izquierda para ponerse a la cabeza de esta unidad y hacer un proyecto más grande hacia toda la sociedad fue una característica peculiar y evidentemente el análisis el progresismo en definitiva a nosotros los uruguayos nos da una medida de cuánto hemos retrocedido que tú lo señalas muy bien acá en todas en todas las partes que tomas en lo político en lo ideológico en lo social hablas de cómo en última instancia los 15 años del progresismo fueron de gobierno del progresismo fueron vergonzosos bueno salió Fernando Pereira presidente que no digo por chistoso pero el Fernando Pereira tuvo que ver de cómo encorsetaron a un movimiento social y sindical pero además con frenteamplistas convencidos que decían si avanzó la clase obrera en este periodo fue gracias a los tres gobiernos de frenteamplio no reconociendo que ellos eran herederos también de la lucha y de la forja de los trabajadores como dice Alfredo para haber llegado al lugar donde habían llegado eso no más en materia de este minutito que nos queda Alexis veo que por allí estás como viendo la necesidad de que las usinas de pensamiento y de reflexión tanto de la derecha como de la social democracia que inclusive como dice Vanina se anudan con lo que es el progresismo y y son los responsables y protagonistas porque Vanina decía la vez pasada la llegada de la social democracia en lo que es el desarrollo y yo le decía la vez pasada y al movimiento sindical también la llegada de la social democracia para desnaturalizar lo que fue nuestro movimiento sindical de dólares hay ONGs algunas progresistas otras bueno más hacia la derecha tanques de pensamiento sin sang como le dicen tin tan bueno algunos de derecha otros de izquierda y antes la izquierda tenía bueno su los partidos de izquierda aspiraban a ser intelectuales colectivos producían tenían medio prensa y eso la mayoría de los partidos de izquierda lo ha dejado de lado estamos justo en una radio que es como una de las pocas que queda bueno de esa tradición de izquierda y yo creo que eso es algo fundamental o sea no digo dejar de lado la academia o lo que puedan aportar bueno desde alguna ONG hay Oxfam por ejemplo aporta datos interesantes pero nosotros necesitamos crear bueno nuestra propia visión autónomamente y esa era la función histórica de los partidos una función educativa como decía Lenin sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucional y la teoría hay que crear necesitamos el Montpelerin del comunismo si exactamente y la valentía porque los neoliberales cuando empezaron a plantear esas ideas no eran hegemónicas para nada tendrías que ponerte nosotros estamos dispuestos a ayudarte en lo que sea desde marciano nosotros justamente veníamos hablando de eso con con Daniel y decía que bueno que hoy por hoy como que existen ciertas imposibilidades de que si yo no pienso exactamente igual a vos y si yo tengo estas ideas pero a vos no y me parece que entre nosotros los que nos consideramos un poco herederos de esa izquierda que tú llamás radical y revolucionaria que yo creo que existe en el Uruguay que sigue existiendo creo que sigue existiendo adentro del Frente Amplio afuera del Frente Amplio siguen existiendo tribus siguen existiendo cuadros de la izquierda que se mueven como lobos esteparios en estos momentos por no encontrar y hay que hacer algo por ellos y por nosotros este y conjugar desde allí los esfuerzos de tipo ideológico tipo político si queremos ser ruturistas realmente y no envanecernos de cuánto sabemos acerca de la revolución y querer seguir este alentándola y potenciándola tenemos que dejar nuestras vanidades de grupo individuales de lado gracias Alexis bueno no gracias a ustedes de acuerdo con eso último que planteaste y esperemos que se repita y la vamos a repetir porque la necesitamos repetir a las órdenes Daniel Vanina muchas gracias hasta el martes Carlos Alfredo muchísimas gracias señor Leo Pereira nos vamos así pasó marxianos que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas